bueno eso yo se los quiero contar porque de hace una semana aquí se la pasa viniendo un po*****, preciando plata por votos miren miren la gente porque saben que les va a dar dinero por el voto vea vea eso es una locura vea la gente toda la gente sale a recibirlo porque él le está comprando los votos para que la gente lo conozca vea lo comprando votos a la gente pero sabe que esto lo vamos a exponer en redes sociales porque sabe que esto es ilegal le están comprando el voto a las personas vea lo vea lo vea lo me regala la firmita mía al favor gloria ya sabes yo vota por mi si claro doctor con mucho gusto dios le pague pegue pille pille mariana me regala la firmita me regala la firmita me regala la firmita la famiga bien grantia veālo como le pasa plata a la gente Ojalá todos en redes sociales Empiecen a compartir ese video Para que vean que es verdad Comprándole los votos a todo el mundo Vea, hasta la señora Vea, todos ¿Por qué la señora, vea? Vea, vea, va con el tarjetón y con el billete, vea Todas salen con un papel y un billete, sí Vea, eso paran hasta motos Tarjeta y el billete de 20 No, yo no puedo creer Que la gente haga esto para llegar al poder Para luego hacernos pasar hambre Hacernos pasar cosas que, gracias a él ¡Ole, ole! Ya lo estamos grabando Eso va para redes sociales Eso va para redes sociales, papi Eso va para redes sociales A vimos que le está comprando los votos a la gente No vivan engañados, no vivan engañados, vea Vea, la señora va con el billetico, vea Va con el billetico, vea Enfoque a la señora Le dio un billetico, ¿cierto? Vea, le dio hasta un billetico a la señora Véalo, véalo Y ya ahí se va El pecado es cojado ¡Eh!